qué pasó bien qué fue lo que pasó y por qué te apresaron qué fue lo que pasó un celular yo lo quité pero yo lo voy a vivir me dieron pina de gol quiénes ellos es mi hijo no ha sido atendido a chequeo médico donde ahora supuestamente ellos dicen que mi hijo cargaba una pistola donde yo tengo un conocimiento que mi hijo nunca ha caído preso ni por redada porque si mi hijo hizo por la ley del hombre que pague pero mi hijo nunca ha caído preso ni por robo ni por redada ni por nada todo el mundo tiene entendimiento que mi hijo ha sido todo el tiempo trabajador de zona y de fábrica me entienden que no es por limpiar lo pueden andar por las cuatro esquinas del barrio todo el mundo sabe que nosotros somos personas que cuando digamos es porque pero mi muchachito no estaba en nada de eso porque el nombre de tu hijo cuál es ariel gregorio salsero entonces de que se le está acusando en si es de que te atraco te atraco para mi hijo no se le ocupó nada nada se le ha ocupado a mi hijo ahora vinculadamente al caso se dice que se dice que hay supuestamente vídeo que él tenía disque una pistola porque la magistrada si me mostró pero no me mostró el vídeo como yo le dije porque si en verdad el vídeo ya tiene que enseñármelo con fundamento y acerca de esa muerte ahí lo está vinculando a esa muerte a la muerte de joe nixon adiós pero como está en la fiesta y el vecino de los mismos muchachos de ahí uno de ahí se atreven a querer mi cuímalo pero mi hijo no tenía ninguna clase de problemas personales ni con el muerto ni con nadie mi hijo fue fue al 70 y como vio el tiroteo se fue lo que haría todo el mundo cuando dice cuando dicen que van a tirar el tío o rey o rey hoy que uno tiene que salvar su vida además de eso mi hijo tiene una vida porque tiene una niña de tres años pero mi hijo nunca ha caído por eso entonces si está por eso entonces acusándome lo de atrás y porque está en homicidio porque ahora yo me quiero ver como esa gente que dicen que tuviera el problema con el muchacho ese de difunto ellos quieren insinuar que mi hijo está vinculado con mi hijo no tenía problemas con ese difunto el que hizo su vaina que pague por su muerto oye porque mi hijo no tiene nada de eso ahora si mi hijo estaba eso tiene que salir al aire porque a mi hijo no me han ocupado ni me han ocupado de nada en homicidio que te dicen las autoridades ya que mi hijo que colabore pero mi hijo no puede colaborar porque mi hijo tiene demasiado golpe mi hijo no manda un chequeo médico mi hijo tiene puñalada de la cabeza puñalada en la espalda puñalada abajo de un costado y no tiene el casco de abaratado de tanto los palos y los golpes que le digan ellos porque el nombre que yo cole tiene alta gracias al ser hombre está bien donde recibe usted de ahí mismo en el yo soy nativa en la simón bolívar pero vivo en la calle 10 que pasó bien que fue lo que pasó yo me dieron pita de hoy quién ellos todo eso no tiene 30 con mi todo entonces te dieron todos los golpes ahí mismo el nombre de coles y